Una luz que brilla en el recuerdo Una voz teñida por los cielos Tus cabellos, cuerdas de guitarra Tu sonrisa, un padre que me abraza Fuerte tu copla, llegan los tiempos Casi en tu piedra, un sentimiento Te espero, te espero, te espero aquí cantando Soñando tus sueños, iluminado, chango Llegan de noche A ver, Coquín, las manitas vienen alto Abrieron mis ojos tu esperanza Tu poesía blanca, cuño y lanza Seguirás haciendo un nuevo mundo Que alzará la tierra, amor profundo Fuerte tu copla, llegan los tiempos Casi en tu piedra, un sentimiento Te espero, te espero, te espero aquí cantando Soñando tus sueños, iluminado, chango Agosto por Jujuy La tierra ofrece amor Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos Agosto por Jujuy La tierra ofrece amor Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos Hay alcohol, incienso, ruda macho al sol Un yerbiaditos mi vida, vamos a estar los dos Un yerbiadito amigo, para el corazón Hay alcohol, incienso, ruda macho al sol Un yerbiadito amigo, para el corazón Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos La ausenta ya es la misa, como no soy yo Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos Saumaditos mi vida, vamos a estar los dos Coquita yo te doy La copla se suelto Cantando va la rueda Todo es emoción Coquita yo te doy La copla se suelto Cantando va la rueda Todo es emoción Floreados quedamos con papel picado Un nuevo ciclo agrario en agosto empezó Floreados quedamos con papel picado Un nuevo ciclo agrario en agosto empezó Saumaditos tu boca, todita quedó Saumaditos tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como no estoy yo La ofrenda ya está lista, como no estoy yo Saumaditos tu boca, todita quedó Saumaditos tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como no estoy yo La ofrenda ya está lista, como no estoy yo Saumaditos tu boca, todita quedó La ofrenda ya está lista, como no estoy yo La ofrenda ya está lista, como no estoy yo La ofrenda ya está lista, como no estoy yo Muchas gracias, Mosquín